Bueno, valorando básicamente la iniciativa, yo creo que el rol profesional en todo lo que hace al proceso de desarrollo y de construcción debe estar presente, por eso que lo tome así el Consejo Profesional me parece importante, y el rol que tenemos nosotros de las distintas entidades o instituciones, o instituciones de la sociedad civil, en cuanto a valorizar esto y generar un espacio para poder generar vínculos, sobre todo de optimización del recurso que se tiene, que es el recurso técnico. Yo creo que el Chaco tiene un excelente recurso técnico a partir de tener casas de estudio más que importantes dentro de la provincia y en el caso de corrientes como también base de formación profesional y la necesidad de esto de articular, de utilizar y de generar estos ámbitos para que verdaderamente podamos funcionar como una red de intercambio, de mejora y que se traduzca en un beneficio al ciudadano. Concretamente esto hay que relacionarlo con la vida cotidiana de la gente que requiere, que no ve, y que muchas veces nos encontramos con situaciones ya de hecho que se hubieran podido evitar a partir de la presencia y de la participación profesional o de una entidad o una institución. Además, no todo requiere siempre del valor económico que se hace al requerimiento profesional. Hay muchas entidades o instituciones, en el mismo caso del Consejo, al cual yo también me siento parte, que tiene la predisposición comunitaria que se harán en todos estos temas, así que me parece muy buena la iniciativa. La idea es continuar con esto, generar ámbitos, espacios y mayor participación. Me parece que sería bueno, yo creo que también así como el gobierno a través de sus distintos espacios institucionales, el Consejo mismo tiene delegaciones en otros lugares, se puede lograr esto y quizás donde más se requieran, porque la verdad que la provincia del Chaco tiene una estructura de 69 municipios en la provincia del Chaco, municipios de primera, de segunda y de tercera categoría, en los cuales en algunos lugares la presencia de un profesional o de un equipo profesional asistiéndole es muy valioso porque hace al desarrollo de esa localidad y a cuestiones que van a tener un impacto muy fuerte en el futuro y que el aporte desde el conocimiento es muy bueno. Así que es una iniciativa que seguramente lo vamos a estar trabajando, ya que con el mismo Consejo tenemos nosotros convenios de colaboración y esto va a permitir avanzar en este sentido. Bueno, este es un foro que nosotros estamos invitando a todas las entidades que denominamos del ambiente construido para que se visibilicen algunas condiciones de todas las entidades, qué hacen, en qué trabajan, para que nos pongamos de acuerdo en algunos temas para tocar y sobre todo porque no hay un espacio de diálogo y de interacción de distintos temas de todo lo que hace al ambiente construido. Siempre tenemos visiones muy parciales y que nosotros entendemos desde el Consejo Profesional que hay que ir tratando de integrar un poco todos los conocimientos de todas las áreas profesionales y las áreas disciplinares. Invitamos a todas las instituciones que consideramos que son, que forman parte del ambiente construido y también a las entidades educativas y a las entidades comerciales, la Cámara de Comercio y todo. Bueno, tratemos de que la gente participe y que podamos crear un espacio en el que se intercambien ideas y propuestas. Sí, la idea pasa por un problema de cómo se transforma una necesidad en demanda más que nada. Hay un montón de necesidades en la provincia, hay mucha gente en el interior que demandan a los técnicos y a los profesionales, pero justamente esa es la idea de unir las distintas actividades de las entidades profesionales y también las entidades educativas y las entidades o los organismos públicos como el Instituto de Vivienda, el Ministerio de Ordenamiento Territorial, las distintas municipalidades, LAPA, CECHEP, SAMEP. Porque esa necesidad tiene que ser una demanda atendida por un profesional o por un técnico. Y esa es una demanda que va a tener determinada calidad de respuesta. Porque nosotros tenemos como estadística que en el mundo el 90% de las necesidades del ambiente construido son atendidas por idóneo, no por profesionales. Bueno, esto tiende a ir solucionando eso, por lo menos en nuestro ambiente, en nuestra región.